Esto es para bailarlo bien pegado Para ponerte que mueva las caderas de lado a lado Con el proyecto es bien elevado Ese culo me tiene amariado Antes de nada Quiero recomendaros este servidor Que ya subiré algún vídeo comentándolo Porque la verdad es un servidor Muy competente y muy bueno Los que sepáis que es roleplay O que no es roleplay Roleplay es GTA Del tema que vamos a hablar hoy, de este juego GTA todo el mundo lo ha jugado, lo ha conocido Cualquier gamer Cualquier persona ha escuchado GTA Alguna vez se han subido aunque no se acuerde Y pues ahora Algo que se ha puesto mucho de moda es roleplay Roleplay nada más que se puede jugar En ordenador y es una pena Porque roleplay debería estar Para todas las plataformas, todo bueno está en ordenador Pues bueno para los tiesos como yo Que tengan PS4 este es el servidor ideal Si queréis voy a dejar el link Del whitelist que tenéis que pasarlo Para que entréis Que por cierto tenéis que estudiar Las normas Que están aquí Mira Así Aquí normas in role If or role La estudiáis Está todo muy bien hecho La verdad En avisos avisa cuando Hay entrevista y todo eso Y Puedes puntuar a los staff Aquí la solicitas Pones Hackstar Solicito entrevista De esta aparece ahí arriba O pones Hackstar Solicito El amor De ella Pues bueno eso Que está muy bien hecho Y ahora vamos con el vídeo Porque os vais a cagar Bueno pues venga Voy a acercar el micrófono a la boca Atención Apuntad eso Apuntad esto Y lo de la línea Porque va a ser importante Si no tiene nada que ver Este chaval es un mamá Hostia No 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 Este chaval Es el puto amo Pero 100% Porque yo creo que ha sido Uno de los únicos Por lo menos Hablan hispana Que han resuelto esto De verdad Tenéis que mirarlo Luego la han matado Hay un tigre Es un asesino Pero en el punto Si Y en casa Perfectamente O esta otra Que a primera vista Podría parecer que falla Pero no Ahí está esa calle Ahora voy a explicaros Los símbolos El ojo Representa Que debemos observar Para darnos cuenta De que son calles La línea que tuve que hacer Para encontrar las calles La cual divide el mapa Es la línea Que divide al ojo Las rayitas Que tiene por encima Representan La idea De hacer Esa línea Como en la típica Vuelta de cómic En la que a alguien Se le ocurre Una idea Que se enciende Una bombilla Representado Que está encendida Por esas rayitas Ojo Ojo eh Bien representado eh Bien representado Este tío la verdad Es que se lo ha currado mucho Y merece mucho apoyo Pero por lo visto El canal yo no lo encuentro O sea Ni el canal Ni el vídeo Menos mal que como soy un crook Lo he descargado Adelante Ojo ojo Después el mural Con las calles Y por último Las equis Ombi Huevo Y yejo Los rayos Junto a las rayas De abajo Podrían ser pistas De la zona En la que están situadas Las calles Porque están todas Muy cerca De postes de luz Y del río Atención y tú dirás Bueno eso son Conspiraciones del río No 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 Espérate un poco más Hacia delante Del Del esto y verás Como todo Del río Pero Es que es un máquina Es mi ídolo Es mi ídolo Mirad Es que todo tiene que ver Todo está bien enlazado No puede ser una teoría Pues venga Ojo ¿Habéis visto Los murals De los santos Las tres rayitas? Bueno Vale, vale Ojo porque yo en este momento También dude mucho Y diría yo ¿Pero qué coño Tiene que ver eso? Pues Atención Porque ahora mismo Vais a flipar No 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 A ver A lo mejor no flipáis Pero la verdad Es que es interesante Lo siguiente Bueno Bueno Eso había nada que ver Pero bueno Ojo 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 No hagáis Esta misión Hasta que no hayáis Completado GTA 5 Entero Lo tenéis que Que dejar O sea Tenéis que mirarlo Mirad Atentamente Y tenéis que pensar Por vuestra propia cabeza Porque este chaval Piensa muy bien Os lo está dejando a huevo Y deberíais comprenderlo La verdad A ver Dice que tengamos que entrar por ahí Pero está hecho Para que sea la entrada Entre comillas Más cercana Por eso investigué Que pasaba Si ibas A la entrada De la obra Y magia Un coche negro Con cuatro personas En su interior Aparcado Cuando entramos Este arranca Y se marcha No muy lejos Creo que este coche Es la quinta X Está exactamente En esa localización Quizás en su interior Haya algo De mayor valor Que le interesa Al Lester Y haya que llevarlo A algún lugar A la casa de Lester Quizás Ojo que aquí digo yo Que si le interesa A Lester A lo mejor Lester está detrás De todo esto Bueno Yo dejo caer la bomba Y el J-Pack Flipad Flipad ahora Flipad Porque vais a flipar Ojo Es muy Pero que muy Parecido a un OVNI Pero esto si que es Un poco ya teoría Que sea muy parecido A un OVNI Y recordad Que Lester Ha organizado Muchos atracos Y tiene una inteligencia Con mucho IQ Demasiado Iría yo Otro ahí abajo Para que sepamos Que esta teoría Es cierta Creo yo Por si esto fuera poco Esta puerta Es exactamente igual A la que está Al lado del mural Idéntica Hasta el más mínimo detalle También es verdad He probado Las demás puertas Que hay Por ese puente Y solo hay una Que sea Idéntica a esta Y está Prácticamente al lado Ahí dentro Creo que está El OVNI Deberíamos verlo Con mods Ahora Atención Atención Por lo que dije Antes del río Mirad el cuadro Que sale un huevo Broto en el agua Y con el sol Detrás Que nos mostró By Christian Y Bedford Hace ya un tiempo Este cuadro Podría representar El inicio de la vida Por último Vamos al famoso Y querido Jetpack Como veis Su localización Es entre estas carreteras Tras investigar mucho He descubierto Un lugar muy extraño En el que podría salir En un futuro Tras unas misiones Al igual que el huevo Como veis Está absolutamente oculto Y tiene mucha pinta De ser un buce O al menos Es subterráneo Hay dos cosas Que me llaman la atención Sobre este lugar Aparte de los carteles Que nos advierten De que hay cámaras Vigilando Y cualquier intruso Será Neintraizado Por si decir Primero Vamos a este otro cartel Que nos dice Que no se puede apartar Cerca Atención al 5 abajo Para pasar algún vehículo O camión Cerca de por aquí A no ser Que ese vehículo Sea tan pequeño Como un Jetpack Y sea secreto Y la segunda cosa Que me llama la atención Es este 5 Que está situado En dos lados Del edificio Sobre este 5 Puedo decir Que he estado investigando Y he encontrado Dentro de la zona Del Jetpack Unos almacenes En los que pone En letras Muy grandes Algo así como que Muy grandes Eso también es un poco Conspiración Pero atento a esto Porque la puerta De ese Está abierta Ah no Está cerrada Pero Vale Hasta ahora Por lo que yo he visto Solo hay Tres Conspiraciones Pero de 3 A 90 Supuestamente Conspiraciones También Estas podrían ser Las menos reales Pero esto es real Y que en esa misión De asesinato En la obra Quizás Se active Algo que hacer Con el coche Ahí estamos La primera Sería hacer caso A lo que nos pone Al lado del ojo Del monte Chilia Tener nuestra historia Completa Quizás se refiera Solo al modo de historia Con 100% del juego En cualquier caso El 100% Por eso he dicho Que todavía no hagáis La misión Por eso lo he dicho Quiero destacar Que esa misión Del asesinato En la obra Se puede dejar Para el final Del juego Puede que haya Que hacerla Una vez Se haya acabado La historia Y tengamos Que seguir Ojo En el coche La segunda Es el mural El cual Creo que es una pista Más Como podéis observar Tres líneas Salen desde Un punto En concreto Y las manos Se juntan Para indicar Un punto Representando La línea recta Que dice Ojo Porque aquí Este chaval No ha pensado tanto Es una mente maestra Pero no ha pensado tanto El ojo Representa Que es algo Que debemos observar Y la V Supongo Que es La V es El 5 De antes Es el 5 Pero claramente O sea La frase Que pone alrededor Del mural Nos dice Que debemos ser Buenos jugadores No en el sentido De conseguir Ojo En todas las misiones Sino en ser Buenas personas Entre comillas Ayudar A los demás Podéis traducirlo Vosotros mismos Buscándolo Es un pequeño Certijo Que quiere decirnos eso Por si fuera poco Justo enfrente Del posible edificio Del Jepa Hay una frase Que nos dice La guerra Seguro que es divertida Pero No es la solución La solución Al exterior Bueno Volviendo al vídeo De Valquistia De Galí Y el huevo roto Según encontró él Significaba La dureza exterior Y la buena persona Que puede ser alguien Por dentro Y asociaba esto Con Franklin Michael Y Trevor Entonces ¿Cómo debemos ser Buenas personas? Pues actuando en todo momento Como tal Ayudando a todas las personas Que se nos crucen En esas pequeñas Minimisiones Aleatorias Y supongo Que no matando a nadie Atrofillándole Ni cosas así Entre misiones Supongo Esto último Este otro acertijo Del mural de los santos Tengo que investigarlo más Lo dejaremos Para un próximo vídeo Pues hasta aquí Llega mi teoría De resolución del mural De GTA V Apostaría todo A que esta es la teoría De resolución del misterio Como habéis visto Muchísimas cosas En caja de entre ellas Antes de acabar el vídeo Quería decir Que tengo más posibles Easter eggs Y misterios Que he descubierto En los últimos meses Y subiré En los próximos días Sí, sí Suscribiros Para no perderlo Cuanto más investigo Pues Lo he puesto aquí Vale Porque no se ve Que poner en miniatura En el caso Te dejo un mal cuerpo Tío Es que te cagas Vivo Pero vivo ¿Eh? Uf Uf Qué mal cuerpo Tío No tengo miedo Y nada en contra Pero Está muy bien pensado Es que todos los Todos los atos Están unidos Todos están unidos Madre mía Qué mente maestra Os recuerdo que Mañana A la Sobre las Cinco y algo Voy a hacer El directo De la segunda parte De este chico Que eso no se lo han borrado Del canal Y voy a intentar A juntarlo Pero os recuerdo Que youtube Ha puesto un error Que cada vez Que las juntas No lo puedes Encontrar Bueno Y con más dilación Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y lo hayáis visto completos Porque ha sido La creme de la creme De la creme de la creme